Hola, saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia esta vez relacionada con la película Transformers 5 The Last Night Bueno, se ha revelado un juguete a control remoto del personaje Autobot Squeeze Para la próxima nueva película Life Action de Transformers, Transformers 5 The Last Night O Transformers 5 El Último Caballero, como quieran decirles a esa película Se ha revelado un personaje, o sea, un juguete del personaje Squeeze a control remoto Como pueden ver, esta es una de las imágenes que les voy a presentar Esta es una de las imágenes de este personaje que se dice que se va a transformar en una motocicleta Vespa Eso dicen, pero no sé si será así Bueno, aquí hay una imagen Aquí está la imagen del control remoto de Squeeze Y aquí hay otra imagen más Y bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes Y con esto me despido, nos vemos en otro video Soy TefeCoyoteF1, adiós, que me fuera, chao